Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Ya me perdonaréis esta cara de recién levantado que tengo pero es que acabo de colgar, de hablar con mi chica, con Andrea y es que mirad lo que me ha llegado aquí y resulta que me ha traído un desayuno una sorpresa Buenos días Matías, mira Mi chico cumple años, muchas felicidades cielo aunque no esté ahí contigo alguna huella mía tenía que dejarte este día, te quiero muchas gracias a todos, vamos a ver qué me he encontrado con el desayuno que de hecho le he dicho, oye, pues si quieres nos lo podemos tomar juntos por Skype o lo que sea así que mirad qué desayuno más completo que incluso ha cuidado, que a mí el musli me gusta mucho pues mira, ha cuidado hasta estas cositas tomate, pan, tal, 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 tal yogur oye, muy bien, así da gusto levantarse porque si todavía no lo sabéis aunque ya me he dedicado a repetirlo por activa y por pasiva hoy es mi cumpleaños y así es como empiezo el día de hoy como supongo que por la tarde tendré bastante contenido con todo el tema de la maratón y así pues este vídeo esto al menos estos primeros momentos de la mañana lo dejaré subiendo para que a las 4 lo tengáis y mañana pues tendréis el resto del día del cumpleaños y a lo mejor no a lo mejor no así que y luego ya el lunes el vídeo de la maratón en 15 días así que nada vamos a desayunar a ver si ahora va y es un tomatillo oye, pues yo decía de coña lo de lo de que obtienes las vitaminas pero es natural, ¿no? esa que veis ahí es mi novia con cara de taza soy una taza y luego ya no se sabía el siguiente paso y dijo pues me quedo con cara de taza yo también estoy fijado estoy haciendo como esto de Corea ¿sabes que se graban en gran cenando? ¿cuántos estás pagando por verme comer? ayer leí que había un pavo y le he cobrado 1500 euros cada noche haciendo esa tierra bueno, pues ya no era de despedirse la tierra porque ya tenía que estudiar porque ya tenía que estudiar la tierra tenía que ir a poco menos despedirse un poquito a su medio y bueno un buen y por favor ¡Gracias!